Mirka Massini es el nombre de la orense que este fin de semana se proclamó como la nueva Miss World Ecuador y que representará en diciembre próximo al país en el segundo certamen más importante del mundo. Con una ceremonia especial en el Centro de Arte Luz Victoria Rivera de Mora se dio la bienvenida a Mirka Massini, la nueva Miss World Ecuador que representará a nuestro país en el segundo concurso de belleza más importante del mundo. Claro que sí, para mí siempre será un orgullo ser orense, ser machaleña, ser porteña. Esta es mi casa y definitivamente llevo todo, todo, todos los valores que hay en mi tierra para el mundo. Sinceramente creo que fue mi entrevista con el jurado, ellos pudieron ver mi naturalidad como persona y creo que eso llegó mucho a ellos y fue un puntaje que quizás me catapultó a ser Miss World Ecuador. La vicealcaldesa Patricia Enriquez hizo la entrega cordial de una placa de reconocimiento, además de incentivar su participación en el concurso internacional. Ha llegado a ser Miss World Internacional, representando a la Ecuador en Washington en este concurso tan importante que es nuestra embajadora, nos sentimos felices los machaleños y los orenses, Dios te bendiga y te lleve a mejores sitios y logros importantes dentro de lo que vas a hacer en el futuro. Mirka ahora deberá prepararse para participar el 20 de diciembre en el Miss World International. El concurso será en Washington, Estados Unidos.